Arriba, arriba, arriba Con bien gracia para la cucarachinha Ella está loca y de ser en el azar Tienes dormido y viene en la cocina Pero es muy fea y no la quieren besar Para la cucarachinha, cucaracha, matrilla La cortinera y godofina para escapar de la cucarachinha Si no hay insecticida, tú la puedes aplastar Otra reina, cucarachinha Tienes muchas reinas, cucarachinha Gracias, Mirela Uno se choquen, qué vidiosas son realmente Y todos me ayudan con un grito Me le grito Y una cucaracha Pisa la cucaracha Mata la cucaracha Elimita la cucaracha Se sacó la cucaracha Pisa la cucaracha Mata la cucaracha Elimita la cucaracha Se sacó la cucaracha Elimita la cucaracha Elimita la cucaracha Elimita la cucaracha Elimita la cucaracha